Ok, hola, bienvenido a Faneo, ¿cómo se va? No parece ser aquí, o sea, aquí no parece haber nada Simplemente ves el valle y ya está, pero es que en todo esto, el viaje que acabo de hacer, tío Es un viaje enorme Para llegar hasta acá Había un ñordel de por medio, o sea, no tiene sentido que no sea por aquí Alcoriza No, está estudiando No tiene nada más, ¿no? No Piel de serpiente Eso no vale, para Más piel de serpiente ¡Jolín! Pues no tengo ni idea por dónde es De verdad, me deja rayadísimo No sé Llego aquí, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, ¿cómo se llama esto? Profundidad subterránea, no Era sumergida Aldea sumergida Puede ser Va, ahí sumergido Va, ahí sumergido No sé Que Ooo Matoso A A A A ¡Suscríbete! 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 tiene bien implementado el sigilo cuando ven los cadáveres de sus amigos hijo de puta no puedes subir a este espera, ya no puedo llegar por allá uy, casi sobrevivo no es justo porque no es justo porque no puedes subir a por él nada, si que puede jolín a ver, genio es por allá, ¿verdad? pero no puedo llegar hasta allá o sea, es es por aquí wow 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 Ah, pues no era por aquí A lo mejor No era por aquí Dice, literalmente Dice, cruza el puente O sea, what Literalmente en la guía dice, cruza el puente De las puertas de castillo Asura tumba antigua Es aquí, ¿no? Castillo asura tumba antigua Cruza la puerta a tu lado En lugar de bajar las escaleras Mata a los enemigos Y cruza el puente La única puerta que hay a mi lado es Esta Mata a los enemigos Que no hay Y cruza el puente Que tampoco hay ¡Qué mierda! ¿Es ahí abajo? No, ahí abajo tampoco va a ser No, aquí no es He visto luz Literalmente pone cruza el puente Esta guía no sabe que... No hay puente Guaaaaaattt Hay tantas cosas Que no estoy entendiendo Que me asusta Oh, no Espera, espera, espera Será un error Será un error Ah, ahí está el puente Jolín Au No saltas Salta, hombre Salta, que si no salta Yo no puedo moverme ¡Oh, que son pirayas! Buenas tardes Adiós ¡Oh! Wooo ¡Oh! 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 Maravilloso Todo ha salido perfecto Toda se había pedido de Milhouse ¡Hala! ¡Ya está! Me cago en la leche Ha costado, ha costado, ha costado Lo admito, ¿eh? Bueno ¡Uy! Al final solo he usado los shurikens en todo el juego O sea, he usado de vez en cuando alguno, pero... Tengo todavía los petardos No, esos hemos visto, ¿verdad? ¡Ay, no! No quería eso Hay petardetes En teoría asustan a los animales Eso decía Así que... ¡Oh! Mira, bueno para probarlos Bueno Sí, están asustados, ¿eh? No Bastante asustados ¡Eh! Otro de estos Otro de estos No sé quién mata a los tíos de las capas moradas, pero... O sea, era en Tenshin este, ¿no? Era él, el... No nos engaña Era él el que lo hizo ¡Oh! ¡Eh! Un señor ¡Anda! El que faltaba Sekiro Ah, se te había olvidado Tu nombre Ratas miniserables Toma ya, palabrota Para insultar a alguien No Ni una sola Guau Lo del estilo Asina no es Aprender habilidades ¿Ves? Arte de Asina Vean, me quedan unas cuantas Bueno, pero tengo la fantasía esta No, la de... ¡Laga! Tengo esto No lo he usado una sola vez Pero, oye Está guapo Higo de anguila ¡Wow! Pero, de verdad, todo el ñordel para que le eches valía, tío Para ver un palo Muy grande Va a encadenar O sea, va a encadenar aquí seguro Vamos a acabar Bien O sea, que esto va a acabar siendo el sitio ese Pero que... ¿Para qué? ¡Uy, señora, ya! ¡Oh! Otro Ojo, hay un montón de estos, eh A descansar Si tengo seis semillas de calvaza Podría tener siete ahora Bueno, gastando dos mil de dinero Ah, son pistolas Son armas de fuego Qué raro Cualquiera diría que estos tíos llevarían lanzas Tirititititoutou El problema de este juego Es que... Rejugabilidad Tiene bastante justa Me refiero Te lo puedes volver a pasar a ver que te da la gana Porque es muy divertido Pero No cambia nada O una cuenta de oración En Dark Souls La rejugabilidad consistía en que muchas veces te cambias la build O te compras otras cosas O coges otras cosas Entonces cambia un montón en ese sentido Pero aquí no Aquí el juego es el mismo siempre Y tampoco es que O sea, realmente puedes Probar otras habilidades De tal Pero Da un poco de igual Entonces en ese sentido es menos de jugable que otros Que los otros de From Software El problema de este juego es que viene Es que la gente Todo el mundo Lo compa Yo también Lo compara con Dark Souls Y está claro Por lo que han dicho y tal Que no es un Dark Souls Ya verás como aquí el bicho me va a meter miedo, ¿verdad? Algo me dice Aquí no hay nada Sigue sin haber nada Allá abajo Seguramente sea por ahí Yo como siempre me pierdo Pero aquí, tío, no sé Este juego es la venganza de From Software Por todos los niveles de parkour de Dark Souls Que eran una mierda Pues aquí no hay nada Porque este juego me lleva a sitios vacíos No entiendo Esto es otra hoguera Aquí descansado Si no Va a ir sumergido Nada Se las bloquean ¡Hola! No podemos aguantar un rato Allá abajo Bueno, pues si no llegabas Está bien lo de saber que en cualquier momento puedo controlar uno de estos Y que luche contra los otros De hecho, cuando sea... De hecho, está bastante guay Poder matar a uno En sigilo Y que entonces Te ayude contra el resto Es bastante buena técnica, la verdad Ha caído una rana Una hoja Me están dando antídotos Y contra el miedo Ojo Ah, vale Era una... Una laltija Si es una de las pistolas Me fusila aquí Está lejos ¡Guau! 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 ¿Qué pasa ahí? ¡Guau! ¡Ah, me había quedado parado en el suelo ¡Hola! ¡Calla, hombre! He visto un york del que hablaba Otra hoguera Madre de Dios, pues no hay Ha muerto Vaya Qué triste ¿Qué ha dicho? No estábamos preparados El templo del cañón fue demasiado fuerte Hoy no, esto va a hacer aparecer a los otros ¿Verdad? Bueno, da igual Estamos aquí al lado Wow, cómo se baja ahora Wow No sé quién me... ¡Ahhh! ¡Wow! Ok, mal ¡Dios! Vale Vale Shira Fuji, ojos de la serpiente Vale, entiendo que los golpes de... Se muere todas las veces Me pone bastante nervioso que me vean Me ha vuelto a hacer lo mismo Pues soy imbécil Pero tío No toda pistola... Pero por favor ¿Cuántas palas llevas? Toma, mini jefe Joder Joder Es que he quitado un montón con cada golpe ¡Hala! 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 No, ahí hay que hacer el Después de la patada siempre va el Después de la patada Va el cañonazo Siempre, entonces hay que hacer desvío Bueno Solo hay que bloquear, le pasa que Quita un montón Si tuviera el escudo ese De metal Pero no lo tengo No, y ese ataque te juro que no sé cómo quitarlo Jolín Jolín Hay que jugar Hay que luchar otra vez Al contraataque No se puede jugar al No se puede jugar al ataque No se puede jugar al ataque Otra vez No No se puede jugar al ataque No se puede jugar al ataque No se puede jugar al ataque Mucho menos Ah, carga mientras se echa para atrás Qué perra No, eso nunca lo entiendo, ¿eh? No Es que no le he quitado nada de vida, ¿eh? No No sé No sé No me queda otra resurrección ¡Uy, vaya basura! ¿No se suponía que tenía dos? ¿Se suponía que tenía dos resurrecciones? ¿Se suponía que me habían dado otra? ¿No? Vaya, pues entiendo que no Ahí pone que sí, pero no No, era lo que el chaval me había dado Dos resurrecciones O es posibilidad de resucitar dos veces No lo sé No es difícil, pero, madre mía, me la lía ¡Jolín! ¡Jolín! Es complicado, ¿por qué? Te quitan un montón de estamina otra vez Como siempre Los enemigos quitan un montón de estamina ¡Oh, ala, 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 ala! ¡Pero relaja! También es como la zona de combate es grande Maniobra, maniobrable y todo eso Que a mí me gusta ¡Pero qué mierda de ataque, tú! Te lo juro ¡Ah, estoy muerto! ¡Qué mierda de ataque! ¿Cómo se esquiva eso? ¡Ah! Hombre, con razón lo ñordel murieron bastante ¿Qué te voy a decir, sabes? ¿Qué te voy a decir, sabes? ¡No! ¿Cómo me he escapado de ahí? ¡Ah! 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 No, antes lo he hecho, ahora no Nada, da igual Le quedaba nada de estamina, pero ahora A lo mejor hacia atrás Si me voy hacia atrás Si me voy hacia atrás Es que ni va a saber Tienes que ver bien cuando lo hace Pero me he ido También es que me voy hacia el lado En el que él pone el cacharro Me voy hacia el otro No ¡Oh! Me he caído Sí, me he caído ¡Ah! ¡Ah! No sé qué hago No sé qué hacer con ese ataque Me pilla tan de sorpresa, tío No sé qué lado girar Te apunta directamente a ti Es que no puede ser que todo el combate Tenga que ser estar a su lado Y de pronto Un ataque te haga irte muy lejos La zona de combate es un horror Como una catedral Muy fea Saltando ¡No! ¡Oh! Me he salvado por la Me he salvado por la desviación del terreno ahí No me sabía salvar ahí No puedo contra él, de verdad Jolín Es que si te pilla con ese ataque Te mata Entonces es No, que no te pilla Mátalo sin que te pille ese ataque Pero no es un ataque de barrido No es un ataque de De punzada Entonces no lo puedes esquivar No sé qué tipo de ataque es Tampoco lo puedes esquivar bien Es de saltar ¿What? A veces lo bloqueo Es una señora Puede ser Nooo Es el horror Madre de Dios Que es un mini jefe Por favor No debería costarme tanto A ver La próxima vez voy a intentar bloquear ese ataque Solo bloquearlo Sin esquivar No Imposible Va bien o qué Ok Que que he hecho Saltar mucho O pegarle Pegarle vale No, ahí no se porque no he hecho nada Me he quedado tonto No se donde estoy No, porque no le pego Porque no le pego, porque me intento esquivar Porque no le pego Porque Lo más idiota que hay, tío Jolín No me lo creo Nada, nada, nada Tío, es que además tarda un montón la animación Se le recupera toda la estamina Para cuando vuelvo a la vida ¿Tú crees que este es un sitio normal Para luchar, amigo? Soy imbécil Devoto Uh, te voy a matar, chaval Pero tan fuerte Puede que no esta vez Pero me voy a matar Se me atraganta, eh Se me atraganta No debería Pero se me atraganta un montón Nada, no puedo Soy incapaz De concebir Es que ese ataque Te voy a atacar Te voy a atacar ¿Cómo se me atraganta? What Incapaz Soy incapaz de concebir Que tengo que atacar Soy lo más tonto que hay, te lo juro Incapaz, soy incapaz No puedo, no puedo Mi cabeza ve ese símbolo y dice Esquiva, 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 esquiva No, no ve el botón de ataque, tío No sé por qué me ha pegado ese primer golpe Pero vale El peor ataque del mundo, eh Madre de Dios No, ¿por qué marcas al otro? Mira, perfecto También es que me muevo el lado para otro Porque me da miedo no moverme No puedo Uh, me he echado para atrás, eso también vale What ¿Cuántas balas tienes? No puedo No puedo No puedo atacarle Es algo que en mi mente No, no, no cabe No cabe Pero porque Este juego que te dice Básicamente Que si un enemigo Hace un ataque Esquives De pronto Que un enemigo A un ataque Ataca Es bastante Difícil de ver Y ese ataque no lo he visto Madre de Dios Este Es este Es este Game Chiro Game Chiro ¿Tú has vuelto? Te han dado un cañón Y has vuelto Te imaginas Me quiero matar a este tío Antes de irme Aunque no haga nada más Porque si no También es que este bicho Está a la altura del ogro O sea, son bozos Que no son bosses Pero Son bosses No, no puedo No puedo No puedo No concibo No concibo No concibo pegarle No lo entiendo De verdad No sé Que estoy haciendo Ahora El ganso Ah, pero si has atacado Para una vez que lo hago Para una vez que lo hago Y no vale Resulta que no vale Ok, hay que echarse atrás Le estaba atacando En mitad de la animación O sea, no vale atacarle No le cortas No le cortas Le he pegado tres golpes No le cortas Madre del amor hermoso Te lo juro No le cortas Tanta No lo cortas ¿Qué? ¿Pero qué es esta mierda? No puedo, no puedo No puedo ¿Cuántas veces he jugado a un solo hoy? No sé De nueve y media A una De nueve y media a una No, de nueve y media a una y media Más o menos Y de seis a ahora Así que haz tú las cuentas Y eso Hoy, ayer y el viernes Juego toda la tarde Y me queda mucho De juego No llevo ni a mitad Te juro que se ataque No lo entiendo Ah, sí que se puede bloquear Qué vergüenza de todo Yo entiendo que estoy haciendo Pero funciona No quiero luchar ahí Está el maldito lado del borde Ahora ha funcionado Es que me cago en la leche ¿Qué? No quiero No quiero No jajajajaja es ridículo esto no puedo me va a matar, me va a matar, no me lo creo me va a matar jaja, le he desbloqueado por la cámara le he desbloqueado por la cámara ¿se puede ser más mierda? he muerto no 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 ya vas jugando alrededor de unas 13 horas, luego dices que en formos soy yo nunca te he dicho en formos porque jugarás mucho y tu argumento es ridículo teniendo en cuenta que tú tienes tiempo libre todos los días porque no haces una mierda en tu casa o sea, en tu casa ayudarás lo que te vas a ayudar pero no haces una mierda de que no haces nada con tu vida y yo para una vez que tengo tiempo libre pues juego pero claro, si yo tuviera las vacaciones que tienes tú constantemente pues pasa lo que pasa que lo que pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Genta ahí! ¡Gracias! 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 Hasta el momento como es el juego, a una decepción, me está encantando. Es una maravilla. Ha creado una técnica de combate Muy chula De hecho, muy distinta a Dark Souls Mucho ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas? Ah, que puedo ni esquivarla Simplemente moverme hacia la derecha Puedo no esquivarla Todo este tiempo comiéndome la cabeza con el ataque Puedo no esquivarlo, pasar de ella Moverme a la derecha ¿Pero qué está pasando? ¡A tu casa! ¡Madre mía, chaval! ¡Cansina! ¡Jolín! En serio O sea, no hacía falta esquivar el ataque Simplemente tenía que moverme a la derecha Mi técnica de girar constantemente de un lado para otro ha funcionado ¡Madre de amor hermoso! ¡Oh! Pero no es por aquí Sinvergüenzas No me lo creo, chaval ¡Oye! ¿Pero por dónde es? ¿Pero por dónde es? O sea, por favor ¿Pero por dónde es? Ah, por atrás ¿Pero por qué no hay más? ¿Oh? Yo sé por qué pensaba que había otra cosa por ahí ¿Hay algo? No parece haber nada, ¿no? 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 Por favor O sea, nadie tiene esa puntería Tiene pinta de que esta zona va a ser un ascazo Que no va a poder con ella Me van a ver Oh, son los arqueros de Anor Londo Es el análogo Uh, a salvo Pero por favor Sacos de mierda Madre mía Madre mía Con la zonita ¡Eh, pero por favor! ¡Eh, pero por favor! ¿Dónde está el otro? Ah, ya Ah, el que me he dejado No me lo creo, tío ¡Oh, Dios! Que aún queda uno Uno ¿Uno? ¿What? 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 ¿Pero qué? Oye, ya Por favor, eh ¿Me llevo una gadling? ¡Llevan gadlings! ¿De dónde te has sacado tú una gadling? ¿En la época nipona? ¡Ah, perfecto! Encima cuerpo a cuerpo Hacéis cosas Ya, chaval Por favor, eh Encima me tengo que preocupar Por bloquearte Mira, chaval Espacios cortos mal, ¿no? Por lo que veo Me ha dado una gajea, tío Buah, la tengo Prepárate ¡Hala! ¡Pegaos! No me contéis vuestras historias No me interesan No me contéis vuestras historias No me interesan Ha muerto ya Ah, no No me interesan No me ha dado con su golpe ¿Verdad? No me interesan No me interesan Pólvora me guía ¿A quién queda uno ahí? Mira, chaval Madre de amor, hermoso Como ahora me muera Oh, gracias Esto estaba esperando, tío Un ídolo Jolín Hala, ya está Ahí va a haber chungo Ah, vale Solo eran tres de esas Bastante innecesario, la verdad Podría haber puesto un objeto o algo Pero sepía, te he matado No 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 Da gusto ver que la segunda vez que te empiezas a este bicho da el mismo asco Y que es lo mismo, vaya Y que es lo mismo Adiós Dos minibuses seguidos Bueno, pero este es repetido, o sea que no cuenta Abanico grande Sí, la que me dio, o sea, no me lo dio el chaval, pero estaba en el... En el santuario Mira, y aquí, ahí está el palo, seguramente Ahí está, mira, ahí está, ahí está el palo Oh Oh Eres tú, ¿no? No, la misma Bueno No ha habido que hacer mucho, la verdad ¡Wow! Bastante normal soy No te lo voy a decir que no Madre mía Justo al lado y me paro a mirar Es que... Llevamos una hora y once minutos Debería dejarlo ya Me parece un buen sitio para dejarlo Hemos matado dos minibuses Y sabemos que hay una super mega serpiente por aquí dando vueltas Que no le gusto Así que nada, mañana más, mañana más, mañana más Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas Me encanta este juego Un saludo a todos y hasta la próxima Adiosito